¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo les va, mis queridos? Escucha, querida audiencia, episodio 92 del podcast Marketing Dursini, el podcast en el que hablamos de todo aquello que tiene que ver con el nuevo mundo del marketing digital, ese marketing de la red, de la nube de internet, de la computadora, diría la abuelita, marketing de la nueva economía que se nos viene a pasos agigantados y para la que tenemos que estar preparados, tenemos que estar online, tenemos que estar conectados, tenemos que estar en la nube porque si no la ola va a pasar de largo y nos vamos a quedar en la playa sin poder disfrutar de los beneficios y las enormes oportunidades que se abren ante nosotros con este cambio que va a trastocar a todas las economías, a todos los países, va a trastocar todos los trabajos, todas las profesiones y por lo tanto tenemos que aprender todos estos conceptos, tácticas, estrategias, trucos y tips. Quedamos aquí en el podcast Marketing Dursini, el podcast de TursiniMedia.com. Hoy vamos con una idea de negocio, así que interesante la idea de negocio, que esténse atentos ahí, los escuchas desde Perú, México, los que nos escuchan en República Dominicana, Paraguay, en Colombia también tenemos mucha gente que nos escucha, tenemos gente en toda Latinoamérica, en Brasil, saludos a aquellos que nos están escuchando y en España también tenemos algunos valientes que nos escuchan y algunos en Filipinas también. Y hasta el año 70 y pico el idioma oficial era el español, miren si habrá gente que habla español en Filipinas todavía. Así que muchos saludos para todos ustedes, pero antes, TursiniMedia.com es la empresa que hace este podcast, Marketing Tursini, somos una consultora de marketing digital, somos tres socios por el momento, Juan Pablo Robóf, diseñador senior, que se ocupa de todo lo que es imagen de marca, imagen corporativa, diseño de slogan, naming, comunicación, diseño de piezas gráficas, diseño de piezas audiovisuales, para la web, para redes sociales, para todo lo que necesiten. Un maestro del muchacho. El profe, el maestro, Juan Pablo Martino, especialista en infraestructura, para que ustedes puedan alojar su proyecto en un hosting compartido, en un hosting dedicado, o en un hosting en grandes plataformas escalables, de Google, de Amazon o de Microsoft, según la necesidad de su proyecto. Y también es un especialista en gestores de contenido en CMS, para armar páginas web y aplicaciones web. Es especialista en Drupal, en Joomla, tiene un curso de Joomla, en WordPress, y por supuesto en también tipos de e-commerce como Magento, como PrestaShop, etc. Si quieren algo a medida, también se lo podemos realizar. Y un servidor, Leandro Martino, dígame licenciado, no hay de queso nomás de papa, especialista en marketing digital, que trata de transmitirle todas las estrategias, campañas, trucos, tips, conceptos, y lo que puedan, para que ustedes puedan crear su negocio online, o poner una pata online de su negocio físico, hacerlo crecer lo más rápido posible, y monetizar, que es lo que todos queremos. Para eso vemos Facebook Ads, vemos Google AdWords, vemos también Email Marketing, vemos WhatsApp Marketing, vemos Marketing de Proximidad, vemos Wi-Fi Marketing, para levantar base de datos de cliente y fidelizarlos. Vemos todo lo que ustedes necesiten para que puedan hacer crecer y monetizar su emprendimiento. Y como si esto fuera poco, tenemos por supuesto, a partir del mes de abril, lanzamos el Membership Site de Toursinimedia.com, van a Toursinimedia.com barra suscribirse, y hasta el domingo a la medianoche tenemos una oferta especial, solo por 5 dólares mensuales, de los que pueden bajarse cuando quieran. Van a tener una vez por semana un curso de todo esto que hablamos, pero Screencast, un video tutorial paso a paso en la pantalla, con nosotros explicándoles cómo ustedes mismos hacer esto, cómo instalar un WordPress, cómo comprar un dominio, cómo contratar un alojamiento, cómo usar el Analytics, cómo usar Webmaster Tools, cómo hacer una tienda online con WooCommerce, todo esto va a estar ahí, un curso por semana, por solo 5 dólares mensuales, y atención, que aparte tenemos todo el software, plugins y programas que utilicemos gratis para que puedan descargar, tenemos también el soporte especial de los profesores de cada curso, 24x7x365 para despejar cualquiera de sus dudas, y por supuesto, atención, alojamiento gratuito con solo esos 5 dólares para su primer proyecto online, para que prueben, para que rompan y para que lancen su primera experiencia online. El alojamiento gratuito los brinda Frida Multispacio, nuestro proveedor de hosting favorito, fridamultispacio.com Vayan ahí, tiene unos planes fantásticos, por pocos dólares, lo tienen gratis y se suscriben al curso, al servidor de pruebas, les recomendamos este hosting, tiene servidores en San Pablo, respaldados por Amazon, una papita. Pero bueno, vamos al tema de hoy, vamos a hablar de una idea de negocios, algo que se llama, no es muy conocida la palabra, es de las palabras raras del marketing online. Dropshipping, ¿qué es el dropshipping? dirán ustedes. Bueno, es tener un comercio online sin productos, sin envíos, sin empleados, sin nada, solo el comercio online. ¿Cómo es esto? me dirán ustedes. ¿Cómo es, Leandro, que tenés un comercio online sin nada? Bueno, ahora lo vamos a explicar. Tiene sus pros y sus contras, que también vamos a desarrollar en el programa, pero vamos con la definición más genérica. Hay empresas mayoristas, supónganse, una fábrica de almohadas, la Pluma Liviana Sociedad Anónima. La Pluma Liviana Sociedad Anónima es una fábrica enorme de almohadas, este es un ejemplo, que hace almohadas de todo tipo, almohadas de pluma, almohadas de goma espuma, almohadas de cualquier cosa, almohadas con forma para la columna, almohadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y fabrica el por mayor, fabrica en cantidades. Y no tiene página web, no quiere vender al minorista, no tiene interés. Pero sí tiene algo que se llama una política de dropshipping. ¿Y qué es una política de dropshipping? Por ejemplo, yo se me ocurre, yo no tengo nada que ver con el mundo de las almohadas, pero se me ocurre armar la página almohadasuavecita.com. Y en almohadasuavecita.com voy y le digo a esta fábrica de almohadas, mirá, ustedes no tienen página web, ustedes no venden online, no venden minoristas, pero yo quiero vender sus productos. Yo no quiero tener stock, no quiero tener que enviar las cosas a la gente, así que, ¿por qué no llevamos un trato? Este es el trato de dropshipping. Yo vendo online las almohadas de todas las especies que ustedes tienen, y cobro, y después les mando el pedido a ustedes, les pago con la plata que me pagaron a mí, y ustedes se encargan de mandar el pedido, de mandar el colchón, digo el colchón, de mandar las almohadas del pedido al cliente final, nosotros le pasamos la dirección, y ustedes mandan, arman el paquete, y lo mandan a los clientes a nombre de nuestra empresa almohaditasuave.com. Es así como funciona el tema de dropshipping. Sería cómo funcionan las marcas blancas en los supermercados, más o menos. Ustedes saben, muchos supermercados tienen los productos de marca, y después tienen productos con su propia marca, que quizás lo fabrican los mismos proveedores que de las marcas reconocidas de los mismos productos, tanto sea de leche, de manteca, de jugo, de harina, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería, nosotros tenemos la tienda online, nosotros hacemos el SEO, nosotros hacemos el SEM, nosotros la promocionamos, nosotros la posicionamos en Google, pero no tenemos stock, no tenemos mercadería, no enviamos los pedidos, no nos ocupamos de la parte física del negocio, sino que le pasamos a la empresa de dropshipping, en este caso a la fábrica de almohadas, los pedidos, ellos los embalan, los mandan, y nosotros le pagamos a la empresa de dropshipping por esto, y nos quedamos con una diferencia, con un porcentaje sobre la venta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como minoristas? Bueno, nosotros vamos a estar a cargo de la base de datos de los clientes, y por otro lado, una de las complicaciones que tiene, es que también vamos a estar a cargo de la atención al cliente. Es decir, si hay reclamos, si hay algún problema, si hay devoluciones, nosotros vamos a tener que lidiar con ese tema. Así que, no todo es oro puro, no es todo soplar a hacer botellas, sino que tiene su parte complicada. Otro tema que también es complicado, es que siempre hay que vigilar, si esto no está automatizado, el tema de los stock que tiene el proveedor de dropshipping, es decir, en este caso la fábrica de almohadas, y también los tiempos de entrega que maneja. Si esto va cambiando, si no hay stock de algún producto, y nosotros lo vendimos, vamos a quedar descalzados, o si van demorando, o acortando, o alargando los tiempos de entrega, también los reclamos nos van a caer a nosotros. ¿Cómo podemos implementar esto, que parece en cierta medida fantástico, pero que se está utilizando mucho en todo el mundo? Bueno, hay dos formas, una más artesanal, más manual, y otra un poco más elaborada. La primera es buscar nosotros, buscar una fábrica de almohadas, de colchones, o de lo que querramos vender, en nuestra tienda de dropshipping, y ir ahí, ver si tienen esta política de dropshipping, ofrecerles nuestra página web, y ellos seguro ahí nos van a dar, en un archivo CVS, o en un archivo XML, o en Excel, nos van a brindar todo su catálogo, con todos los productos, todos los precios, todas las fotos, todas las cuestiones, y nosotros los subimos a nuestra tienda online, y comenzamos la venta online, de las mercaderías, de nuestro proveedor de dropshipping. Y después está una segunda opción, lo que se llama, las centrales de compra de dropshipping. Acá en Argentina, no conozco, la verdad, en España hay un par, y la más conocida a nivel mundial, es Alibaba. Alibaba también tiene un programa, una especie de dropshipping, en el que actúa así, nosotros podemos inscribirnos, como miembros, y ofrecemos los productos de Alibaba, en nuestra tienda online, y ellos se encargan después, de enviarlo, a los clientes, que lo compran en nuestra tienda online. Son como agregadores, ¿se acuerdan que en un episodio del podcast anterior, hablamos de los agregadores, de distintas cosas, por ejemplo, Booking, o Tribago, que eran agregadores de hoteles, o de servicios de viaje. Bueno, estos son agregadores, de empresas, de fábricas, que se dedican, o que tienen esta política, de dropshipping, y las agrupan todos, entonces uno entra ahí, y se puede inscribir. Es parecido al tema, de los afiliados, y de las plataformas de afiliado, que alguna vez hablamos, obviamente estas plataformas, se quedan con una comisión, sobre cada transacción, que se hace, entre la tienda online, que es el minorista, y el mayorista, que es la fábrica, que provee los productos, y envía, para el dropshipping. ¿Qué diferencia tenemos, con el tema del dropshipping manual, este que decíamos primero, de ir empresa por empresa, es que estas centrales, ya tienen todo un poco más automatizado, o sea, nos cobran una comisión, pero con plugins, o con determinadas API, podemos conectar directamente, nuestra tienda online, con los proveedores, y en el momento, en que cambian un precio, en que se quedan sin stock, o en el que cambian, las condiciones de envío, o los tiempos de entrega, esto se va actualizando, en tiempo real, automáticamente. ¿Qué pros, y qué contras, tiene este negocio, del dropshipping? Bueno, la mayor, este, ventaja, que puede tener, es que no necesita, casi inversión, porque lo único, que necesitamos, es una página web, nada más, cero inversión, después si queremos, algo de publicidad, pero no tenemos que, alquilar un negocio, no tenemos que, contratar empleados, no tenemos que, gastar en envíos, no tenemos que, tener stock, y esto es importantísimo, obviamente, una de las cosas, aparte de todo esto, que dijimos, que más, complican, a un negocio, es el tema, del stock, ¿por qué? Porque, muchas veces, podemos invertir, un montón de plata, en stock, y tenerlo inmovilizado, y cada vez, eso nos va comiendo, nuestro capital de trabajo, nos va permitiendo, renovar, comprar menos cosas, tener menos variedad, y muchas empresas, chicas y medianas, se funden, por tener un stock, inmovilizado, con el tema, del dropshipping, nos evitamos, este problema, y ese tema, lo maneja directamente, el proveedor, el mayorista, y nosotros, nos olvidamos, ¿qué contratiene? Bueno, los márgenes, aunque muchas empresas, de dropshipping, te permiten poner el precio, que vos quieras, al consumidor final, los márgenes, son bastante bajos, esto es porque, estas empresas, y estas centrales, de dropshipping, no contratan, o no tienen, esta política, solo con una tienda online, sino con muchísimas, así que vamos a tener, los mismos productos, en varias tiendas online, con mucha competencia, y no vamos a poder, descolgarnos mucho, con nuestro precio, final de venta, así que, los márgenes, son bastante, acotados, por otro lado, como les dije, se encuentran, generalmente, en China, como Alibaba, y la verdad, que todo el tema, si hay algún problema, del reclamo, de la garantía, de las devoluciones, supónganse, que en nuestro país, la garantía, por ley, es de un año, y supongan, que en China, es de seis meses, o al revés, bueno, todos estos temas legales, todos estos temas, de devoluciones, todos estos temas, de legislación, hay que tenerlos en cuenta, porque se pueden volver, una contra, y por otro tema, también tenemos, el tema de, las monedas, si está, en otro país, en el extranjero, nuestro proveedor, de dropshipping, o nuestra central, de dropshipping, el tema, de las tasas, de cambio, es importante, por ejemplo, aquí en Argentina, ahora sufrimos, veníamos con un dólar, bastante barato, de menos de 20 pesos, y ahora sufrimos, una devaluación, bastante fuerte, y bastante repentina, de 20 a 25 pesos, y la verdad, que este tipo de negocios, es muy, muy, pero muy sensible, a este tipo de, movimientos, en las tasas, de tipos de cambio, así que esto también, hay que tenerlo, muy en cuenta, ¿cuál es la opinión, de Turcini Media, sobre el negocio, del dropshipping? Bueno, la opinión es que, es algo que puede ser viable, tenemos casos de clientes, que lo hacen, y les va muy bien, pero, el consejo es, tratar de buscar un nicho, no tratar de traer, cualquier chuchería, de afuera, para poner, no traer, digamos, ofrecer cualquier chuchería, de afuera, en nuestra tienda online, sino buscar algún nicho, algo bastante específico, que sea, en lo posible, un único producto, que lo conozcamos, muy bien, que conozcamos, todas las posibilidades, que tiene, que, que nos centremos en eso, estas son las tiendas, de dropshipping, que mejor funcionan, supónganse, tasas con nombres, supónganse, nada más que eso, vendemos, vendemos tasas, personalizadas, con tu nombre, o con una frase, o para el cumpleaños, o lo que sea, térmicas, que vienen de China, nos dedicamos, nada más que a eso, y hacemos una tienda, de dropshipping, solo de eso, esto, la verdad, que acota un montón, los riesgos, y los problemas, que podemos llegar a tener, tenemos que buscar productos, que sean sencillos, que no tengan complicaciones, con el tema, de los reclamos, de las devoluciones, esto es así, si nos piden un consejo, yo evitaría, las centrales de dropshipping, tipo Alibaba, tipo las que funcionan, en otros lugares, y trataría, de hacer acuerdos, con una empresa, en particular, aunque esto, es más difícil, vamos a tener, menos competencia, y seguramente, va a redundar, en un mayor margen, en un mayor beneficio, y en una mayor cantidad, de ventas, así que, esta idea de negocio, es muy potable, si necesitan, la página web, para hacer el tema, de dropshipping, se necesitan, consultas, más preguntas, estamos ahí, disponibles, en torcinimedia.com, barra contactar, hay un hermoso formulario, para que nos las puedan, enviar a sus consultas, y gustosamente, la vamos a responder, a las preguntas, como en el programa pasado, estuvimos respondiendo, preguntas de la audiencia, también, si quieren, contratar nuestros servicios, mandarnos, algún, este, pequeño regalo, o algún soborno, estamos ahí, en torcinimedia.com, barra contactar, recibiendo preguntas, recibiendo temas, para el podcast, o si quieren salir, en vivo, en el podcast, para que les hagamos una entrevista, también estamos ahí disponibles, recuerden, estamos con el membership site, de torcinimedia.com, van a torcinimedia.com, barra suscribirse, y hasta el domingo, a la medianoche, después aumenta, por solo 5 dólares mensuales, de aquí, para siempre, van a tener, un curso, screencast, paso a paso, por semana, todo el software, que utilicemos, en esos cursos, el soporte, de los profesores, para siempre, especializado, y por supuesto, alojamiento gratis, para que hagan, sus primeras pruebas, en el mundo online, así que, a suscribirse gente, si les ha gustado, este pequeño, este pequeño pedacito, de conocimiento digital, y, quieren valorarnos, y que el evangelio, del marketing digital, y de torcini media, y de marketing torcini, se transmita, a todas las naciones, y nos escuchan, en iTunes, por favor, valórennos, con 5 estrellas, así posicionamos mejor, y más gente, puede beneficiarse, de este conocimiento, si nos escuchan, en ebooks, o en alguna plataforma, otra plataforma de Android, por favor, también sus corazoncitos, sus valoraciones, su feedback, compártanlo, estamos en YouTube, en el canal, marketing torcini, ahí, se pueden suscribir, pueden darle click, a la campanita, para recibir, cuando hay material nuevo, una notificación, y por supuesto, sus pulgares para arriba, y compartan los videos, con sus amigos, con sus familiares, o con aquellos, que creen, que esto les puede beneficiar, o que pueden beneficiarse, de introducirse, en el mundo, que se nos viene, que es el mundo digital, el mundo de la nueva economía, también estamos, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, estamos en, Samble, estamos en Soundcloud, estamos en Stitcher, en Speaker, muy pronto en Spotify, en todos lados estamos, si no tienen colgados, todos los episodios, en torcinimedia.com, barra blog, o barra podcast, y ahí, nos pueden encontrar, y nos pueden escuchar, todos los capítulos, ya vamos, 92 capítulos, de conocimiento digital, muchas gracias, por estar ahí del otro lado, esto ha sido todo por hoy, nos vemos mañana, como dijo el gran Tatobores, señoras y señores, ver romú, con papas fritas, y good show, chau chau, nuevos mañana. Chau chau, 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 chau,